Santa Cruz ¡Eso es! ¡Jugo Rosales! Quiero estar a tu lado, dormir junto a ti Acariciarte todo y llenarme de ti Por un beso tuyo, por un poco de amor La vida daría, amada mía Ha despertado en mí, un gran amor Ha despertado en mí, una gran pasión Me cautiva esta mujer, me enamore como nunca Por favor dime, si quieres ser mi amante Me cautiva esta mujer, me enamore como nunca Por favor dime, si quieres ser mi amante ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sabor! ¡Pullo a ser! ¡Ahora! ¡Diablo Chucurgo! ¡Haz! ¡Mena Cufras! ¡Julio García! Ha despertado en mí, un gran amor Ha despertado en mí, una gran pasión Me cautiva esta mujer, me enamoré como nunca Por favor dime, si quieres ser mi amante Me cautiva esta mujer, me enamoré como nunca Por favor dime, si quieres ser mi amante